¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy toca bánker, ya sé que no estoy en un bánker, pero quería resaltar algunas de las claves de la colocación para ayudarnos con lo que veo como el error más frecuente en el golpe de bánker para la meter, que es no entrar en la arena suficientemente cerca de la bola. Y eso provoca muchas veces que la bola ni salga del banco o cansados de tocar la arena atrás, pues los jugadores empiezan a encoger los brazos y así filazos. Entonces vamos a repasar un poco la colocación para intentar ayudaros a salir del banco con más facilidad. Vale, entonces, quizás, y lo que me encanta hacer con todos los ejercicios es intentar añadir algo de retroalimentación, para que sepáis que lo que estáis haciendo está bien o está mal. Entonces, aquí veréis en el suelo, tengo un palo en el suelo y la primera cosa que vamos a intentar conseguir es, a consecuencia de la colocación, que la cabeza del palo pues toque la arena donde queremos que toque, ¿vale? Pero sin ese punto de referencia en el suelo es difícil saber si lo estamos haciendo bien. En el banco lo que se podría hacer es simplemente hacer una raya en la arena o usar, bueno, cualquier referencia. Hoy he puesto el palo, podría ser otra bola, podría ser la cesta, podría ser cualquier cosa, ¿vale? Entonces, claves de la colocación, si decimos que queremos intentar entrar en la arena, justo detrás de la bola, esa es la primera cosa, hay que tenerlo claro conceptualmente donde queremos entrar en la arena, justo detrás de la bola, justo detrás de la bola. La cabeza del palo misma es un buen punto de referencia, o sea que estáis mirando hacia abajo, veis la bola y la cabeza del palo y la cabeza del palo debería funcionar como recordatorio para donde queremos intentar entrar en la arena, justo detrás de la bola, ¿vale? Entonces, colocación desde la perspectiva frontal. Hoy en día, ¿qué es lo que vais a ver? Vais a verles con buena parte de la presión en el pie izquierdo. Tengo una sensación casi de molestias, que me duele el muslo izquierdo por la presión. Tengo una sensación también que la pierna izquierda está ligeramente más flexionada que la derecha. Y así, eso me ayuda en la subida, evitar que me desplace, ¿vale? Toda la presión en el pie izquierdo. Columna, muy importante, vertical. No quiero veros así, inclinados a la derecha. Así es muy fácil que entréis en la arena excesivamente a la derecha, ¿vale? Columna vertical. Presión en el pie izquierdo. Quiero ver la bola debajo del pie, del ojo izquierdo, ¿vale? Desde la perspectiva frontal, perdona, lateral, lo que hoy en día vais a ver es bastante separación respecto a la bola. Las manos van a estar muy bajas, la cara del palo muy abierta, ¿vale? Pies, clave aquí. Queremos evitar que los pies estén excesivamente a la izquierda. Los vas a ver hoy en día prácticamente paralelos a la línea de tiro, ¿vale? Desde aquí, con la colocación, que se ve mejor desde la perspectiva frontal, estoy prácticamente garantizando la verticalidad suficiente como para pasar por debajo de la bola, entrar en la arena justo detrás de la bola, ¿vale? Perspectiva lateral, la consecuencia, puedo hacer un swing relativamente horizontal. Eso de subir por fuera, una entrada así muy de fuera adentro, un ángulo de ataque muy vertical, ya no es necesario, por lo que hemos comentado antes de la colocación, ¿vale? Entonces, estoy relativamente lejos de la bola, manos bajas, ¿vale? También pies separados, puntos abiertas, sensación de estar bastante sentado, con la columna relativamente, relativamente erguida, vertical, ¿vale? Eso facilita un poco este swing así más bien redondo, horizontal, casi como si fuera un swing con un hierro 7 en las manos, ¿vale? Entonces, todas estas cosas deberían facilitar la entrada en la arena, ¿vale? Justo detrás de la bola. Queremos evitar hasta la derecha, columna, vertical, presión aquí, ¿vale? Luego, ese swing más bien horizontal, ¿vale? Si veis que todavía estáis tocando atrás, cosas que estaría mirando, si hay algún desplazamiento a la derecha, quizás hace falta, ha aumentado un poco la sensación de la rotación en la bajada. La verdad es que no hay mucha rotación aquí, es más bien un golpe, un golpe de swing de brazos, ¿vale? Pero, pero queremos, si ves que todavía estás tocando atrás, igual nota un poquito más de sensación de rotación en el torso para ayudar a transportar el palo un poco más, poco más a la izquierda, ¿vale? Entonces, claves, vertical, la columna, toda la presión en el pie izquierdo, no poner la bola excesivamente a la izquierda, nada de desplazamiento a la izquierda. Si voy a algún sitio, voy hacia, hacia adelante, ¿vale? Todas estas cosas nos van a ayudar a conseguir a entrar en la arena cerca de la bola con suficiente ángulo de ataque como para levantarla y sacarla del banca, ¿vale? Espero que esto ayude, información interesante para ayudaros a salir del banca. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí a poco, estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.